You've got to show me that the love of you is the love of you. ¿Has visto El Resplandor, Susan? Sí, la película romántica con... ¿cómo se llama? Silvia Robertson. No, no, es lo contrario de una película romántica. ¿Y qué es lo contrario de romántica? Aviso enamorados, la granja hostalpía es un buen lugar para romper. ¿Para romper? ¿Qué le contestamos? Vete a tomar por culo. ¿Qué haces? Allá va la comadreja. ¿A dónde lleváis a estos animales? A la protectora. ¿A la protectora? ¿Qué le pasa a tu padre? Buenos días, Sue. ¿Está bien? Sí, bien, gracias. Te vistes de forma diferente. Lo cambias todo en el restaurante. De vez en cuando hay que pasar página. ¿Interesas por el arte? ¿Eso es por Nico o no? No, es Corea. Me parecía que no debía ser caro. Buenos días. ¿Dónde está? En el trabajo. Te pasas las noches hablando por Skype. Pensaba que tenías algo que decirme. Perdona, ¿qué me decías? ¿Sabes qué? Dejalo. Oh, espera. ¡David! Los cerezos se despiertan. Me gustaría que estuviera aquí para verlos florecer conmigo. David, me voy a Corea a ver los cerezos. ¿Así, de repente? Pues sí. ¿Se te han cruzado los cables? No. New menu with the duck. Quack, quack, the duck. ¿You finish? Sí. ¡Bench Lovie! Eso es. ¡Adiós! ¡Adiós! Estoy en la flor de la vida, Susan. Por supuesto. Pues sí. No dejes que nadie diga lo contrario. You know that you've got me. Then come on and show me.